Hemos estado avanzando en este año en todos esos temas para facilitar la vida del ciudadano, simplificación de trámites. En estos momentos ya tenemos en funcionamiento la liquidación oficial del impuesto predial a través de nuestra página web. Lo mismo que el pago del impuesto predial y pago del impuesto de industria y comercio a través de nuestra página web www.barrancavermeja.gov.com En nuestra página web puedes encontrar la información para poder liquidar tu estado de cuenta y el impuesto predial y industria y comercio sin hacer colas y demás trámites ante las diferentes oficinas, lo cual le va a facilitar a los ciudadanos la vida para hacer más fácil sus trámites ante la administración distrital de Barranca Hermia. Si desea hacer un acuerdo de pago, pues dirigirse a la oficina para hacer el pago por cuotas.